El objetivo fundamental de mi visita es promover la tercera conferencia internacional por el equilibrio del mundo que se desarrollará en La Habana el día 28 de enero, se iniciará el 28 de enero coincidiendo con el 160 aniversario del natalicio de José Martín y también se desarrollará los días 29 y 30. Esta tercera conferencia internacional está auspiciada por la UNESCO, por el proyecto de solidaridad mundial José Martín y se realiza cada cinco años. Esta, por supuesto, como ya lo dije, será su tercera edición y el objetivo fundamental de esta reunión es reunir en La Habana mujeres, hombres, jóvenes de todas las latitudes, de todas las corrientes de pensamiento, pero que estén interesados en salvar a la humanidad. En estos momentos todos conocemos que por los cambios climáticos, por la crisis sistémica que existe en estos momentos que está afectando todas las esferas de la vida social, pues la humanidad está en peligro de extinción y de lo que se trata es de unir a todos estos hombres y mujeres que tengan interés de unirse para salvar a nuestra especie porque un mundo mejor es posible. Pienso que en estos momentos las relaciones nuestras gozan de magnífica salud y creo que es la coyuntura también que vive la América Latina en estos momentos que ha posibilitado la unidad de todos los pueblos de América Latina. Creo que hay un volver a nuestras raíces, a nuestra cultura, a nuestra historia para conocer que todas somos una, como Dios José Martín, que todos los pueblos de América somos uno en alma e intento. Y creo que es cierto, tenemos muchas raíces comunes y además muchas cosas por las que luchar juntos todavía.